...tiene que ver con que hoy precisamente se registró un nuevo ataque en contra de integrantes de los grupos de autodefensa allá en Michoacán a manos de supuestos grupos del crimen organizado. Los reportes indican que varios hombres armados accionaron fusiles AK-47 en contra de una vivienda ubicada a un costado de la carretera donde se reporta al menos un muerto. La agresión ocurrió alrededor de las 12 horas en la comunidad de Sirimbo, ubicada sobre la carretera Tancitaro-Uruapan. Y ahí mismo en Michoacán, sin ningún tipo de protección, el presidente municipal de Tancitaro, Salvador Torres Mora, ingresó este martes a la alcaldía local en donde permanecen integrantes de grupos de autodefensa desde el pasado sábado. El arribo del edil de extracción panista no ocasionó ningún tipo de contratiempo ni tensión. En cambio sostuvo un encuentro con miembros de la autodefensa. Por el momento, elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Federal mantienen retenes de seguridad en este municipio. Y precisamente sobre este tema, el secretario de Gobernación, Jesús Reina, indicó que junto con el gobierno federal están trabajando para evitar que los grupos de autodefensa se extiendan por todo el estado. Nosotros tenemos una coordinación con las fuerzas federales y estamos trabajando precisamente en diversas acciones y de todas ellas la que yo puedo comentar con ustedes en este momento es que estamos trabajando precisamente en una acción para evitar que esto camine hacia otros lados.